Vamos a ver, vamos a ver, señoras y señores, saludos, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minuticos aquí para que la gente se conecte. Estamos live, hoy vamos a hacer este formato bastante interesante que yo sé que muchas veces ustedes siempre me piden. Hoy vamos a discutir una cosa bastante importante y es el reporte de la inflación que acaba de salir hoy. Tomen en cuenta que el reporte de inflación que salió hoy es del mes de enero y es sumamente delicado, en mi opinión es sumamente grave. Vamos a hablar de por qué es peor de lo que nos dicen, vamos a hablar de por qué las reservas federales están aprietos y el riesgo que tenemos de hiperinflación. Pero no todo puede ser malo, ¿ok? No todo puede ser malo. También hay buenas noticias y malas noticias. Al final vamos a hablar de cómo aprovechar esta situación y qué es lo que yo particularmente voy a hacer. Yo no le recomiendo a nadie que haga lo mismo que hago yo porque posiblemente estemos en una situación distinta. Entonces vamos con lo primero. Vamos a hablar acerca de, vamos a ver, porque una de las cosas que está pasando es de que todo el mundo habla de que hay inflación, hay inflación, hay hiperinflación, todos los canales de televisión, pero nadie lo explica. Entonces, ¿qué significa un 7.5 de inflación? ¿Cómo va a afectar esto su casa? ¿Cómo va a afectar eso hoy? ¿Ok? Porque nadie lo está explicando y es sumamente sencillo. Y no solamente eso, yo puedo decirles con toda seguridad de que esta situación se va a poner peor. Y no es porque yo sea un psíquico, para nada, sino porque yo estoy leyendo la información y se las voy a compartir a ustedes y les voy a enseñar a ustedes cómo leer la información. ¿Ok? Y son dos o tres números y sentido común. Entonces, vámonos. Les voy a pedir que, por favor, dejen las preguntas al final para poder, o en la parte de los comentarios, si es que lo está viendo repetido, este video va a quedar grabado. Dejen sus preguntas si no llego a ellas. Una de las cosas en las cuales yo creo que todos vamos a aprender más, si no han visto el video de ayer, de esta mañana, perdón, de esta mañana lo grabé toda la noche y lo subí, vayan a verlo. Vayan a verlo porque ahí les dejo unas claves interesantes. Y una de las claves, y es por eso que les voy a pedir que se suscriban y le den like. Una de las maneras que más aprendemos es con las preguntas de ustedes. Así que quédense hasta el final. Vamos entonces con el, vamos a ver el resumen de la inflación y por qué yo tengo potestad para decir de que esto va a seguir subiendo. ¿Ok? Como pueden ver, este fue el reporte que salió hoy, sumamente malo. Vamos a ver primero. 0.6 es el mes a mes. Quiero explicarles esto, porque esto no lo explican. Pero si dijeron 7.5, ¿cómo que 0.6? Ya les voy a explicar. 0.6% es comparado al mes pasado. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que es la velocidad a la que vamos. Estamos sumando 0.6% de inflación mensual. Vamos a esa velocidad. Vamos a esa velocidad. ¿Ok? Y anual a la velocidad que vamos es 7.5. ¿Por qué el reporte de hoy, entre todas las cosas malas, y al final voy a hacer las cosas buenas? ¿Por qué el reporte de hoy fue tan malo? Porque se esperaba de que fuera el, me están escuchando bien. Déjenme saber si me están escuchando bien, porque no sé si me están escuchando bien. Ahora tengo este formato, no sé si me escuchan bien. ¿Por qué el reporte fue tan malo? Porque se esperaba que fuese 7.5, perdón, 7.2 o inclusive menos, y salió fue 7.5. Pero vamos a darles, les voy a dar a ustedes qué es lo que ustedes tienen que ver para que no, me gustaría que me siguieran. Me gustaría que me dieran like. Pero ya ustedes pueden simplemente poner reporte CPI. Vamos a ver la data. ¿Ok? Y no se dejen asustar por esto, pero esto les va a dar a ustedes una guía de qué es lo que van, de qué es lo que va a pasar y cómo prepararse. Comida subió comparado al mes anterior 1.6%. Recuerden la velocidad a la que vamos. ¿Ok? Imagínense un carro. Vamos a 0.6 millas por segundo, pero en este caso es inflación por segundo. Parece que por milisegundo. Anual, en el último año, 7.5. ¿Ok? Energía, como pueden ver, gasolina, 40%. Subió en el último año. ¿Ok? Vamos a ver aquí, fuel oil, que es lo que utilizamos, 46%. Perdón, subió de diciembre, enero, 9.5%. Y ya van a ver por qué este número es importante. Aquí tengo unas notas que quiero hacer entender. Este número es sumamente importante. No se olviden de fuel oil, ¿Ok? Que es el combustible. ¿Ok? Vamos a seguir bajando. Carros nuevos. Muchas personas dijeron, bueno, pero miren cómo ha bajado o está más bajo de lo que estaba anteriormente. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, no subieron porque no hay ventas. No hay carros nuevos. Si ven los carros usados, podemos ver que tenemos esta data de un 1.5. Han bajado la velocidad a la que están subiendo, pero siguen subiendo. Tenemos que tener, yo siempre digo a mi hijo, cuestiona todo. Mi esposa se muere la rabia. No le digas eso porque entonces empieza a cuestionar las maestras a todo el mundo. Y está bien. ¿Ok? A mí me parece que está bien. Tienen que cuestionar todo. Cuando ustedes vean, ah, pero es que mira, no subió los precios de los carros nuevos. ¿Ok? No subieron. ¿Pero cuántos vendiste? Si no vendiste nada, no subió nada. ¿Ok? Por eso es que este reporte es medio torcido, en mi opinión. ¿Ok? Y yo sé que nadie en la Reserva Federal va a ver este video, pero si alguien trabaja en la Reserva Federal o conoce a alguien que trabaja en la Reserva Federal, déjenme decirles que la situación viene muy mal y que tienen que apurarse y subir los intereses porque ya esto se está perdiendo de control. Vamos a seguir bajando acá. Sumamente importante. Shelter. ¿Ok? Que son rentas. 4.4%. Las personas que me están viendo que tienen alquileres. Ya esperen un momentico. Disculpen que todavía estoy un poquito enfermo de enero. Las personas que que alquilan. En verdad, solamente les ha subido 4.4%. Les ha subido muchísimo más que 4.4%. Y yo lo sé porque yo tengo propiedades alquileres y yo subí mucho más, un 4.4% para poder compensar. ¿Ok? Ya yo les voy a dar ahorita por qué. Quiero que entiendan, quiero que sepan esto a nivel global y ya yo les voy a explicar por qué la inflación se va a poner peor y por qué no la van a poder parar. Aquí está el índice de comida. En enero subió 0.9. Vamos a bajar a verlo. ¿Ok? Aquí tengo yo mis notas. En la página 3, una de las cosas muy interesantes que dijeron sobre la comida, que ya yo esto lo leí ahorita en la noche antes de conectarme. ¿Qué fue lo que yo leí aquí? Una de las cosas que más me llamó la atención es que ellos decían, ahorita no lo puedo conseguir, es aquí está. Five out of the six major grocery food group indexes increased in January. De las seis cadenas de comida, de las seis principales comidas básicas que hay, cinco subieron. ¿Ok? Pero eso todavía no es lo peor. Vamos a seguir bajando. ¿Ok? Y créanme que hay buenas noticias. Créanme que hay buenas noticias y les voy a decir qué es lo que yo voy a hacer. ¿Ok? Me encanta este micrófono porque puedo hablar y ponerlo en mute y nadie me molesta. Y hacer todos los ruidos que quieran. Aquí vamos a ver. Miren la comida. ¿Ok? Comparado con el mes de diciembre 0.6. Miren a la velocidad que estamos subiendo. 0.9. Las comidas en casa han subido. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Aquí están las comidas. Esto es lo que quería ver. Porque muchas personas dicen, bueno, pero bajaron algunas, bajaron algunas cosas, pero las cosas que han bajado no nos interesa. Más bien, no ha bajado lo suficiente. Pero les voy a decir que todavía no es suficiente. Es que quiero dejarle la parte del final, la mejor parte del final, porque va a seguir subiendo la inflación. La comida ha subido 0.6%. Vamos a ver aquí. Productos de cereales bajaron. Es decir, que si usted vive solamente de cereales, Special K y Fruit Loops, va bien porque bajó un 1.4%. Felicitaciones. El arroz subió un 2.1%. Los panes han subido. Las galletas han subido. Es decir, que ya ni siquiera puedes comer galletas dulces porque hasta eso ha subido. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Carnes, pollos, huevos, todo globalizado un 1.6%. Para ver hasta aquí. Ajá, correcto. Vamos a ver. Ajá, aquí. Estamos bajando la lista. Acuérdense que aquí no está el globalizado. No está el globalizado. Por eso es que vean estos negativos aquí. ¿Ok? Jamones, carnes han subido. El cochino ha bajado. ¿Ok? 2.1 otras carnes. Los pollos han bajado un poco el pollo. Los pescados frescos han subido. ¿Ok? ¿Qué es lo que bajó aquí? El helado bajó. Felicitaciones si viven de helado. Un 0.6%. Leche, huevos, productos de queso han subido. ¿Qué está aquí? ¿Esto qué es? Otros productos derivados de la leche. Como pueden ver, todo ha subido de precio. Todas las comidas han subido de precio y se está poniendo mucho más complicado. ¿Pero qué pasa? La Reserva Federal nos dice que, bueno, que ellos van a subir los intereses y que eso va a ayudar a bajar todos los precios. Sí y no. Y uno de los ejemplos que les quiero dar es que ya esa noción, esa idea está empezando a cambiar. Y les voy a dar el ejemplo de los carros usados. ¿Ok? No hay una cosa más loca. Todos en este país sabemos que un carro usado no hay algo que más se deprecie que un carro usado. Y en los últimos 12 meses han subido un 40.5%. Cuestionen todo. Si hay algo, si hay un afiche, si hay un poster child de lo que es un carro usado en los Estados Unidos, es la depreciación. Y yo no lo estoy inventando. Lo pueden ver aquí. Sigue subiendo. No a la misma velocidad, pero en el último año un 40.5%. Tomen eso en cuenta. ¿Qué es lo que la gente no estaba calculando? ¿Ok? Y esto es lo importante aquí. Disculpen esto. Esto es una cosa de Ethereum. Ok. Y esto es lo importante aquí. Y ya vamos a hablar de qué es lo que está pasando con la Reserva Federal, por qué están aprietos y qué vamos a hacer. ¿Ok? Y los riesgos de inflación. Cuando tú calculas todos los productos, tú ves aquí un 7.5, en el último es un 0.6. ¿Ok? La mayoría de la inflación venía era de la comida y de la energía. Técnicamente la energía es la gasolina. Miren lo que está pasando. Ahora todos los productos menos comida y energía estamos viendo una alza. ¿Ok? Es decir que ya esta inflación se ha extendido a todos lados. Ya no solamente comida y energía, gasolina. Se expandió por todas partes. Ahora es, y podemos bajar la lista. Podemos bajar a ver la lista. Vehículos nuevos, comida, aceites, cafés, cosas para limpiar los pisos. Aquí lo estamos viendo. ¿Qué es esto? Equipos de furniture, que es, ¿cómo que se llama? Muebles, electrodomésticos, lámparas, relojes, platos. Miren esto. Dishes and flatware. Es decir que ya la inflación se escapó. Lo que hacía la inflación pesada, este reporte, era la comida y el combustible. Pero ya ahora es completamente desatado. Ya todo se les escapó. Esa es la primera razón por la cual yo creo que esto no van a parar tan fácil. Número 2. La segunda razón. Vamos a subir por aquí. ¿Qué es lo que más afecta o una de las cosas que más afecta los precios de un artículo? Vamos a ver quién me responde. Ahorita voy a, déjame pasar por aquí a ver cómo están. ¿Qué es lo que más afecta los artículos? ¿Qué es lo que, a ver, las personas que están conectadas, ¿qué es una de las cosas que más afecta los precios de un artículo? Esto es fácil. Esto no es, ¿por qué el precio de un artículo es, puede ser más caro? Aquí está, señoras y señores. Servicios de transporte. Está subiendo. Aquí lo están viendo, no lo estoy inventando yo. Por eso es mi opinión de que la inflación va a seguir subiendo, de que no es transitoria y de que no hay manera de pararla a menos de que haya mucho dolor, no un poquito, mucho dolor. Y hay buenas noticias, ya vamos a hablar de eso. Pero entiendan de que la Reserva Federal está en graves aprietos. Esto no va a ser tan fácil. Esto no va a ser nada fácil poder bajar la velocidad de la inflación. ¿Ok? Hay muchos gastos indirectos. Hay muchos precios indirectos que anteriormente no estábamos calculando y ahora sí los estamos viendo subir. Estamos viendo subir el transporte. Una cosa es la gasolina. Una cosa son los precios. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es la gasolina. Otra cosa son los precios de los vehículos. Pero cuando ya el transporte, rieles, buses, bus drivers, cargo drivers, todo este tipo de cosas que hacen llegar un producto del lugar A al lugar B, está empezando a subir. Es grave. Por eso es que yo creo que esto no va a bajar tan fácilmente. Número dos o número tres. ¿Ok? Porque yo no creo que esto va a bajar tan fácilmente porque se me fue la idea, pero ahorita se me va a volver a venir otra vez. Hay una cosa más que quería compartir con ustedes bastante importante. Es el transporte. Ahorita va a volver otra vez a mí. No se preocupen. ¿Ok? Vamos a seguir revisando. Lo que pasa es que no estoy revisando aquí mis apuntes y ese es el problema. ¿Ok? Este reporte de inflación, porque yo creo que también está malo. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a ver los servicios de alquileres, nos damos cuenta de que los alquileres aquí no están reflejados como deberían de estar reflejados. A lo que se refleje, como tiene que ser, esto va a ser muchísimo más alto. Y yo no sé por qué no están explicando esto. Miren cómo hemos podido darle forma a este reporte revisando cuatro o cinco cosas. Hemos revisado cuánto subió comida y energía solamente. Cuánto subió cosas que no son ni comida ni energía. Cuánto subió transporte. Yo quiero que ustedes entiendan, de que vean que es fácil poder llegar a estas conclusiones y decir, no, esto no va a ser tan sencillo porque esto está empezando a subir que antes no estaba subiendo. ¿Ok? La idea de este canal, de todos ustedes que estén aquí, es de que entiendan de poder leer este tipo de cosas, de que les dé el interés de poder entender. Porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder invertir de la manera correcta y poder esperar a ver qué es lo que va a pasar. ¿Ok? De repente este no es un año. Disculpen todos estos discos. No recordaba que esta gente estaba toda conectada aquí, pero bueno. Ok. Las rentas no están calculadas. Vamos a hablar de la situación en la que está la Reserva Federal. Muchas personas dicen, bueno, pero es que está bien, es sencillo. La Reserva Federal con subir los intereses van a bajar la inflación. No. No, eso no es tan fácil. ¿Ok? ¿Por qué no es tan fácil? Por varias razones. Número uno, cualquier medida que tome la Reserva Federal no va a ser en efecto ahorita. Si la Reserva Federal sube los intereses la semana que viene, los precios de la carne, de la leche y de los huevos no van a bajar mañana. ¿Ok? O la semana que viene. Eso va a tomar un tiempo en que eso pase. Y ya me acordé que cuál es el otro punto. La gasolina. La gasolina sigue subiendo y estamos viendo cómo lo está afectando los precios de transporte que antes no los afectaba. Si ellos no consiguen la manera de bajar, aquí está. Aquí están los precios de transporte. Han subido en el último año 5.6 por ciento. En el último mes, de mes a mes, un 1.0. Si ellos no consiguen bajar los precios de la gasolina, el transporte va a seguir subiendo. ¿Ok? Este precio de transporte, del costo de yo llevar una manzana, una papa, a piece of steak, some bacon, del punto A al punto B, tiene un precio. Yo tengo un gasto. Si yo no consigo la manera de reducir mis gastos, yo tengo que seguir subiendo los precios. A mí no me importa cuánto levanta la Reserva Federal los intereses. Si la gasolina sigue subiendo, los precios de transporte van a seguir subiendo. ¿Ok? Entonces yo quiero que entiendan de que esto de bajar la inflación, solamente subiendo los intereses a este punto en el que estamos ahorita, it's not gonna happen. No va a pasar. Es muy difícil de que pase porque hay muchos precios indirectos que antes no se estaban calculando. ¿Ok? Entonces tengan eso en mente y quiero que aprendan a leer este reporte. Como acaban de ver, esto no es difícil. Si ustedes les da una idea a ustedes de qué es lo que puede estar pasando, de qué es lo que va a pasar y cuánto más va a aumentar la comida, cuánto más va a aumentar todo lo que usted tiene que comprar para el día a día. Yo no estoy hablando de que salga a comprar un carro nuevo, que salga a comprar, no sé, un traje. No, estamos hablando de la comida, que es lo que nos interesa ahorita. ¿Ok? La pregunta es cuánto y qué tan alto. Esa es una pregunta bastante interesante que me la hice yo mismo cuando estaba leyendo este reporte de inflación. Nos dejen la siguiente situación y cuidado con las personas que van a comprar casa. ¿Cuánto va a subir la Reserva Federal a los intereses? ¿Cuánto? No lo pueden subir un punto completo, un porcentaje completo, un punto completo no lo pueden subir. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene deudas. Tenemos ya más de 30 trillones de dólares en deudas. Ustedes creen que esos préstamos que tiene el gobierno que son gratis. Si ellos suben la inflación, si ellos suben el interés, si la Reserva Federal sube los intereses, ¿qué creen ustedes que va a pasar con las deudas del gobierno? Hay muchas de estas deudas que no son a precio fijo. ¿Ok? Van a subir. Van a subir también. Entonces el subir los intereses afecta no solamente a nosotros como personas del día a día, afecta también al gobierno. Entonces eso es una cosa bastante importante que tenemos que tener en cuenta. Por eso es que yo no veo en qué momento o de qué forma la Reserva Federal va a salir de este problema. Yo veo que la inflación lo que va es a seguir subiendo indiferentemente. Y por supuesto todos sabemos que si ellos suben un punto completo, pues la banca se va a venir para el piso. Todo se va a venir para abajo completamente. Que por cierto, les quiero recordar, pasen a ver el video que grabé y puse esta mañana porque es bastante interesante. Hay muchas personas allá afuera que son empleados y que necesitan algunas buenas recomendaciones. Ahí se las dejé. Déjenme pasar aquí a ver los comentarios. Saludos, saludos, saludos. Se oye bien. Perfecto. Gracias. Se escucha bien. Ok. Ok. Correcto. Cada mes. No. Aquí está. Buena pregunta, María. Lo que estamos viendo es este número que salió. Es que la Reserva Federal nos está diciendo la Reserva Federal. No, no. El índice de inflación está diciendo que subió 0.6 por ciento comparado al mes anterior, pero en general ha subido 7.5 por ciento. ¿Qué quiere decir eso otra vez para las personas que se están conectando? Por favor, vean el video hasta el comienzo. Desde el comienzo. Cuando ellos nos dicen 7.5 es anual. Cuando nos dicen mes a mes es a la velocidad a la que vamos. Ok. Entonces eso es bastante importante para que entiendas. No más que el gobierno de Boca te trata de mentirnos. Bueno, no quiero entrar en cosas de política porque siempre. Ok. Esto es una buena pregunta. Escasez. Sí, hay escasez. Estamos de acuerdo. Pero como les acabo de enseñar otra vez. Ok. Como les acabo de enseñar. Déjenme ponerme por aquí. Ok. Como les acabo de enseñar en esta gráfica. El problema es transporte. Ya no tanto escasez. Ya estamos viendo que hay una alza en los servicios de transporte. Cosa que no estábamos viendo anteriormente. Número dos. Estamos viendo que el peso de la inflación venía de la comida y la energía. Ya no. Ya se regó por todos lados. Ya se disparció por todos los sectores de la economía. Y aquí lo puedes ver. All items less food and energy. Como está un totalizado de un 6 por ciento que viene subiendo. De un 0.5 a un 0.6. Un 0.6. Tomando en cuenta algo. Esta última vez tuvimos Omicron. Se supone que cuando tenemos Omicron y nos encierran. Todo también baja la velocidad porque la gente deja de comprar. Deja de salir. Deja de gastar. Entonces tomen eso en cuenta también. Hay que tener cuidado porque no es solamente la parte de la escasez. Ok. ¿Qué es lo que más afectado se va a ver? Por supuesto que la comida. ¿Por qué? Porque yo estoy, mi opinión, ojo, yo no soy experto, yo soy una persona igual que ustedes. Pero ¿por qué yo creo que la comida va a seguir subiendo más y más y va a ser más dura de controlar que todo lo demás? Porque los productos de costo más bajo, el producto, el gasto más grande es el transporte. Si yo tengo un transporte, después le voy a hacer un video de esto porque esto es de unas cosas, unos NFTs que compré. Si yo tengo un transporte más caro, ok, y un producto que solamente me cuesta un dólar y me suben el producto, el transporte, un 50, un 60 por ciento, el costo me está subiendo más. Por supuesto que vamos a ver ese producto, una libra de manzana, una libra de pollo, una libra de carne, una libra de lo que sea, va a tener una influencia más grande. El costo más grande de un producto de bajo precio usualmente es el transporte. Por eso es que yo creo, mi opinión, yo no soy experto, por eso es que yo creo que los productos de precios más bajos son los que más van a sufrir. ¿Y cuáles son los productos de precios más bajos? La comida, ok. Yo no estoy hablando, a mí no me interesa ahorita ni las neveras, ni las licuadoras, ni las casas. Bueno, las casas sí porque esa es una de mis fuertes, mi real estate. Pero yo no estoy hablando de eso ahorita. Estamos hablando de qué es lo que nosotros como personas normales, comunes, gastamos más en la comida. Es lo que más influencia o es la que, it's going to be influenced a lot higher than everything else, is what I'm trying to say. Ok. Muchos de estos precios son gastos indirectos que no se han estado calculando. ¿Qué podemos hacer? Ok. Vamos a hablar de qué podemos hacer. Obviamente, una de las cosas que podemos hacer es, y no todo esto es mala noticia, ok. Hay malas noticias que yo creo que se las estoy dando desde que comenzó el video. Ya les voy a dar las buenas noticias y qué es lo que podemos hacer. Una, por supuesto, es gastar menos. Gastar menos. Nos va a tocar gastar menos. Queremos entenderlo o no, háganle llegar este mensaje a alguien que vean este video para que entiendan. Porque muchas personas dicen, no, pero todo va a estar bien, no te preocupes. Bueno, son solamente 100 dólares más, 200 dólares más, 300 dólares más en el supermercado. No. No son solamente 100, 200 dólares más en el supermercado. Es gasolina más cara que viene. Es comida más cara que viene. Es ropa más cara para los niños que vienen. Es muchísimas otras cosas que vienen más caras. ¿Qué hacer? Gastar menos. Ok. Una de las cosas que podemos hacer es tener paciencia, tener calma, porque ahorita vamos a empezar a ver la locura completa de todos los mercados. Yo creo que ahorita no hemos visto lo que en verdad va a suceder a nivel emocional. Muchísimas personas van a estar del lado eufórico. Muchísimas personas van a estar de un lado de pánico con esta economía que viene. Ok. Entonces, otra, la segunda, la tercera cosa que podemos hacer es mantener la calma y pensar. ¿Por qué? Hay muchas personas, amigos míos, se mueren de la risa porque yo digo, y voy a tener cuidado que es como lo digo, porque no quiero que me vayan a marcar aquí en el canal. Yo quiero que haya mucho pánico en el mercado. Quiero que haya mucho pánico en el mercado. Y de repente suena miedo, suena, suena, it doesn't sound well, pero es que es la verdad. Tú quieres el pánico en el mercado. ¿Por qué? Porque es ahí cuando tú compras. Ok. Yo no quiero ir a comprar en un momento eufórico. Yo no quiero ir a comprar cuando todo el mundo cree que todo va a estar de color de rosa. No. Yo quiero es cuando la gente está vendiendo porque está en pánico. Pero vamos a hablar ahora de las cosas positivas. Ok. Una cosa más negativa. Los errores de la Reserva Federal. Quiero tocar esto un momentico. Alguien en la Reserva Federal tiene que ponerle el dedo a este problema y yo creo que tienen que ponerlo rápido. La oportunidad se les fue. Ellos en agosto, septiembre han tenido que haber subido los intereses. Ya les estoy mostrando por qué esto se les puede escapar y terminar en una hiperinflación. Ok. Yo creo que ya ustedes lo están viendo igual que yo. De que lo que no viene es fácil. No viene nada fácil. Ok. Pero otra vez, con calma, con cuidado. Todo va a estar bien. Ellos han tenido que haber subido los intereses. No lo hicieron. Ok. Vamos a hablar de, y todas estas son mis notas que yo, mientras estaba leyendo, estaba viendo. Las cosas buenas. Yo dije, bueno, pero tiene que haber algunas cosas buenas. Oportunidades de crecimiento. Muchísimas oportunidades de crecimiento económico. Ok. Este mismo miedo está causando que muchas personas vendan. Ok. Y de repente, si hay alguna acción o hay algo que a usted le guste, que quiera comprar y pueda comprar a un precio rebajado, por decirlo así, es el buen momento. De repente, si usted tiene un 401k o usted tiene un IRA en su trabajo y no lo está utilizando, utilícelo. 401k, IRA, todos los planes de retiro que ofrezcan sus empresas, sus trabajadores. Vean mi último video que puse esta mañana. Todos esos, todos esos trabajos, todos esos programas, aprovechenlo porque es dinero gratis. IRA y 401k. Con ese dinero, que yo estoy seguro que muchísimas personas tienen un IRA o un 401k y no entienden de que les han estado metiendo dinero a ese plan, pero ese dinero no hace nada solo sentado ahí. Después usted ahí tiene que conectarse a su cuenta e invertirlo. Este es buen momento. Cuando de repente una acción buena caiga, una acción con una oportunidad de crecimiento caiga, la puede comprar. Ok. Es buen momento para comprarla. Entonces hay buenas oportunidades con esta recesión. No hay una recesión todavía, pero yo creo que la va a haber. Ok. Yo en verdad estoy pensando que posiblemente vayamos a ver una recesión a mediados de año. No creo que vaya a durar mucho tiempo. Espero que no vaya a durar mucho tiempo, pero sí es posible que podamos ver una recesión. Ok. ¿Qué es una recesión? Y tampoco es que la palabra recesión suena muy feo. Son dos quarters. Ok. Donde el GDP, el Gross Domestic Product ha bajado. Ok. Entonces tampoco es fin del mundo, pero es que nada de esto es fin del mundo o de repente lo puede ser, pero vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. Aprovecharlo. Aquí es en el momento. Vayan a ver mi video que puse esta mañana. Este es el momento de aprovechar las oportunidades. Quiero ver un momentico lo que está. Saludos a todos, pero quiero ver un momentico a Paula que me dejó una pregunta bastante importante porque no puedo bajar a verla. ¿Qué dice aquí? Correcto. Pero Paula me dejó una pregunta bastante importante en uno de los videos hoy y esa pregunta era de qué recomendaba yo hacer con un dinero guardado. Le hice a ella varias preguntas y para resumir la pregunta era, ¿debería de pagar mi casa? ¿Pagar la casa completa o simplemente quedarme con mi dinero guardado? Si tu interés ahorita es menor del 7.5 por ciento, no pagues la casa. No pagues la casa. ¿Por qué? Deja que el banco se coma la inflación. Ay, perdón. Yo no sé cuántas veces decírselo. No vale la pena. No vale la pena. Deja que el banco se coma la inflación. ¿Ok? Ahorita, dinero prestado a 0 por ciento, díganme dónde está que yo voy. Y yo voy y firmo y pido el dinero prestado, más con esta inflación. Porque cuando yo voy, lo invierto y después ese dinero yo lo pago y va a valer menos. Me va a ser más fácil conseguir ese dinero. Déjenme subir para ir leyendo las preguntas. Entonces vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas. Espero que esto del reporte de inflación les haya quedado claro, que lo hayan entendido, que hayan visto cómo la inflación viene peor. Y les di, las personas que se van conectando, les di los motivos por los cuales yo creo que la inflación se va a poner peor. Vamos a leer algunas preguntas porque de verdad que una de las cosas que más me gusta aquí y una de las cosas donde más podemos aprender es en las preguntas. ¿Ok? Entonces vamos a subir un poquito por aquí. Vamos a ver. Aquí está. Este me gusta. Déjame volver para acá. Bueno, todas me gustan, pero ¿cuál es tu consejo para quienes estamos tratando de comprar casas por primera vez? Estas casas viejas o nuevas están imposibles. Suben y suben. Y ahora el interés también es fuerte la lucha. Sí lo es. Rumen. Ok, vamos a hablar de las casas. Técnicamente si suben los intereses un punto deberían de bajar un 10%. Pero el problema que yo estoy viendo ahorita no es tanto los intereses, no es tanto los tipos de préstamo porque nadie ha hablado de eso. Voy a hablar de eso en un video. Sino que no hay casas. No hay casas. Entonces puede ser que tú lo que vayas a ver es que dejen de subir a la velocidad tan rápido. Y esto no aplica en todos los mercados. Hay mercados donde hay demasiadas casas. Ok. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando en California? Mucha gente se está yendo de California. Yo no conozco el mercado de California. Cuidado. Pero yo me imagino que deben haber organizaciones donde la gente se está yendo porque ya los taxis en California son demasiado altos. Yo me imagino que si en una cuadra, o vamos a poner un ejemplo, si tú tienes una cuadra, a block, a street block de casas, y hay 25 casas para la venta y solamente hay 30 casas, deben estar relativamente económicas. Ok. Entonces, para responder tu pregunta, está difícil. ¿Qué es lo que va a pasar con los precios de las casas? Yo creo que no van a subir, como dicen otros creadores de contenido de personas que dicen que las casas van a subir. ¿Qué fue lo que alguien dijo? Estaba diciendo creo que un 27%. Yo no veo cómo eso vaya a pasar y menos con una alza de intereses. Pero sí creo que va a subir, pero a una velocidad mucho más baja. Gracias, Isabel. Saludo. Correcto. Y esa es una de las preocupaciones que hay. Pero déjame decirte algo, Paula. Vamos a hablar de los salarios. Vayan a ver el video que puse esta mañana. Sí y no, porque también los salarios han estado subiendo, pero no a la misma velocidad. Ok. Y yo creo que también ese es otro problema. Menos mal que lo trajiste a cotación. La gente está pidiendo aumentos. Vayan a ver el video anterior que grabé a este, por favor. Suscríbanse, den like. Vayan a ver el video. ¿Qué es lo que pasa? Esto también afecta la inflación. Porque si yo voy y yo pido un aumento. Ok. La persona que me contrata a mí tiene que subir sus precios para poderme dar a mí ese aumento. Ven la cadena, la cadena viciosa que hay también con el aumento de los salarios. Y yo sé que muchas personas dicen, pero es que aumenten los salarios, que aumenten los salarios. Casi que el mismo grupo de personas que decían, pero que den más cheques de ayuda, pero que den más cheques de ayuda, que me den más cheques de ayuda. Parte del problema que tenemos es la cantidad brutal de dinero que se imprimió. Ok. Entonces, todo subió. Los salarios están subiendo, pero a muy baja velocidad. Ok. A muy baja velocidad. ¿Crees que se pueda haber una resurrección? Recesión. Sí. Sí creo. Sí creo que puede haber una recesión a corto plazo. Recuerda que por una recesión lo que necesitas son dos quarters con un GDP bajo. Más nada. Todo lo que necesitas. Es decir que son ocho meses. That's it. Ok. Claro que se puede haber una recesión. Según tu experiencia, ¿crees que este año tengamos una gran...? Ok. Gran recesión. Sí. Hay una posibilidad. Hiperinflación. Si la Reserva Federal no hace algo, sí. Si la Reserva Federal no hace algo, sí. Y desafortunadamente, cuando ellos suban esos intereses, yo no... Recuerden que una vez que la Reserva Federal suba los intereses, el efecto no va a ser el mismo día. No va a ser el mes que viene. Van a pasar doce meses. Vamos a poder ver, de repente, una baja en la velocidad, en el mes a mes, pero en el anual, en el 7.5 por ciento, no lo vamos a ver tan rápido. Vamos a tardar dos a dieciocho meses. Podemos verlo en el mensual, pero que ellos suban los intereses tampoco es la solución. Y menos cuando hay un problema de transporte. Menos cuando la gasolina está subiendo de precio. Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Perdón por llegar tarde. No, vale. Tranquilo por Dios, Robert. Tranquilo que este video queda grabado. Ok. So, si llegaron tarde, no se preocupen. Lo pueden ver desde el comienzo. Felicidades con sus políticos. Sí, yo creo que sí. Estamos muy cercanos a eso. Estamos muy cercanos a eso. Me gusta este comentario, ¿verdad? Que sí. Mantén la calma y tener la cabeza fría. Es lo mejor que podemos hacer. Este es un buen momento. Este es un buen momento. No quiero decir la palabra que yo usualmente utilizo. Salud, permiso. Pero estos momentos cuando hay pánico, histeria, que por cierto, cabe destacar, esto también puede ser del otro lado de la moneda. Hoy me pareció, y yo creo que la razón es porque el mercado no ha terminado de entender ni diluir esta información. Ok. Yo creo que las personas leen 7.5 y se olvidan. Ah, 7.5. Ah, 0.6. Lo más alto la inflación desde 1982. Sí. Pero yo creo que tenemos que ver la poesía detrás de los números. Cuando vean o cuando el mercado entienda de que el transporte subió, que todo está subiendo, menos que ya no es solamente la comida y la energía, sino que ahora es todo que está subiendo. Yo creo que el mercado va a decir, epa, ya va. Hoy medio tuvimos un día regular y no bueno. Es decir, que sea medio mantenido. Yo creo que ahí el mercado va a decir, wow, esto está muy mal. Ok. El 10 de marzo, día sumamente importante. John Powell va a salir a hablar y es donde se espera que vayan a subir los intereses. 10 de marzo. Pendiente con esa fecha. Lo voy a hacer live aquí. Lo vamos a ver. Mosca a las personas que están en el proceso de comprar una casa. Pendientes ahí. Buenos consejos. No tenemos que comprar cositas. Correcto. Sí. Es bastante importante esto, Liliana. Sí. Un 401k funciona distinto a un IRA o un Roth IRA o un SEP IRA. En el 401k te dan prácticamente un menú. Y tú tienes que decidir de ese menú en qué es lo que tú puedes invertir. No es como un IRA donde tú tienes más libertad para decir, ok, voy a comprar, no sé, Disney, voy a comprar Visa, o sea, voy a comprar Facebook, voy a comprar, no sé, J&J, voy a comprar Home Depot. Tienes toda la razón. Cuando tú tienes un 401k, ellos te dan un menú de las cosas que tú puedes escoger y depende de la negociación que haya hecho la empresa específica de tu esposo en qué es lo que hay en ese menú. Por eso es que para mí los IRA son muchísimo mejor que los 401k. Ojo, no quiere decir que si tu empresa ofrece un 401k, no lo tomes. Tómalo. Porque al final del año te van a dar dinero gratis. ¿Por qué te van a dar dinero gratis? Porque ellos usualmente machean lo que tú metes a tu 401k o tu IRA. Una buena pregunta. Nosotros no somos expertos en finanzas y vemos lo difícil que está por llegar. La pregunta es, ¿por qué los expertos y los políticos no hacen nada? Todo es manipulación y política, pero ellos roban más así. Hay muchísimas formas de responder esta pregunta. Primero, estoy completamente de acuerdo contigo, ok. Desafortunadamente, y por eso es que se supone que la Reserva Federal tiene que ser un ente no político, es para evitar este tipo de cosas. Una de las razones por las cuales yo creo que Jerome Powell no terminó de bajar el martillo, a subir los intereses, es por miedo, porque estaba en este proceso de que lo fueran a renombrar otra vez como chair, como la cabeza de la Reserva Federal. Y por eso es que de repente en otro año o en un momento donde recién hubiese comenzado su periodo, hubiese sido más agresivo y no lo hizo. No es tanto que es manipulación, yo creo que es no querer ver la verdad, ok. Yo tengo ya meses diciéndoles que yo no creía que esto iba a pararse, de que todos lo sabíamos, que esto no iba a ser transitorio. Pero ahora viendo la data de este mes, la de esta data es tan importante, señores. Me parece tan increíble esta información de este mes, que yo no puedo creer que esta gente no la he podido haber visto antes. Ya yo creo que es negligencia, va mucho más allá de manipulación, es negligencia. No saben lo que están haciendo, porque si yo, que soy una persona común y corriente, igual que todos ustedes, y las personas que me siguen en mi canal, ok, hemos estado hablando de esto desde hace meses, casi que hemos escrito el guión. Si alguien hubiese seguido este canal o alguien que no sea miembro de este canal hubiese visto esto, hubiesen quedado con la boca abierta, y va a volver a pasar, va a volver a pasar esto, diciendo que esto no va a bajar tan fácil, ya están viendo los precios de transporte, se hubiesen dado cuenta. Entonces, si nosotros que somos unas personas comunes, nos hemos podido haber dado cuenta qué es lo que está pasando dentro de esa Casa Blanca, dentro de los asesores financieros Joe Biden, que no terminan de responder. En mi opinión es negligencia, pero yo dejo que cada quien tome su opinión. Es buen momento de sacar el equity de la casa en este momento. This is a great question. Me encanta esta pregunta. Depende. Déjame decirte, yo no te puedo decir que sí o que no, pero qué es lo que es una estrategia que estoy utilizando este año. Mi casa personal, I mean my primary residence donde yo vivo, déjenme un momentico aquí, mi casa personal, I wouldn't touch it with a 10 foot pole. Es decir, yo no la tocara. Si tienes propiedades de inversión, claro. Yo, bueno, sí. Me parece que es buena opción, pero tienes que saber qué es lo que vas a comprar después. El problema es de que si tú sacas el equity, tú haces un cash refinance, tú sacas ese dinero de la casa, ¿para qué lo vas a utilizar? Si me vas a decir que vas a comprar una propiedad de inversión, let me take it back, porque esto no es recomendación ni de comprar ni de vender. Lo que yo haría es de que si yo tengo una propiedad de inversión, donde yo tengo una oferta aceptada, donde yo sé que me va a quedar cash flow, sí lo haría. Sí lo haría sin pensarlo dos veces. Pero si no, te hubiese cuidado, porque yo no me quiero quedar con dinero en el banco, que después no voy a poder utilizar. O que lo voy a tener en una cuenta de ahorro y se va a estar haciendo salir agua, o lo tendría que meter en cripto, o lo meto en acciones, o compro otra propiedad, o veo qué diablos hago con ella. Pero dinero en el banco, más que una cuenta de emergencia, yo particularmente no. Yo tengo mis cuentas de emergencia y el resto del dinero está en la calle circulando. No lo tengo sentado en una cuenta mirando para el techo. Ok, let's go to the next one. ¿Se acabamos de ahorita con los años? Claro que sí. Sí, claro. Yep. Claro que sí. Hola desde Buenos Aires. Me encanta Argentina. Saludos, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Vos pensás? Ok, this is a great question. So, a ver. Estoy, otra vez, lo que yo estoy haciendo. Yo no he vendido nada, ni voy a vender nada. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Tengo mi dinero guardado en la cuenta de banco. ¿Ok? Y esto va muy atado a lo que estaba hablando ahorita con. ¿Quién fue la pregunta que me lo hizo? La persona que sí es buena idea hacer un cash refinance. Tengo el dinero y poco a poco estoy comprando. Poco a poco estoy comprando. Las acciones que me gustan, que yo veo que tienen crecimiento, que yo veo que tienen futuro, las estoy comprando. ¿Ok? En verdad, mi intención ha sido, en los últimos, desde diciembre que se los dije, mi intención había sido no comprar nada, sino ahorrar mi dinero, a ver qué podía comprar. Y ya yo esto, las personas que vieron al comienzo de diciembre los videos se dieron cuenta de que ya yo les decía que esto iba a pasar. Porque venía la Reserva Federal y nos iba a quitar la alfombra de bajo los pies. Entonces, cash, si tienes un plan para él, sí. ¿Ok? Pero mientras tanto, yo no voy a vender nada, ni he vendido nada, y siempre es bueno estar dentro. A mí particularmente, me gusta estar dentro del mercado. A mí me gusta estar dentro del mercado. ¿Ok? Porque yo estoy comprando acciones, yo no soy trader, yo soy inversionista a largo plazo. Yo no estoy comprando, no sé, una acción ahorita para venderla en seis meses, en cuatro meses. Eso es muy complicado. A mí eso no me interesa. Yo no quiero estar en ese plan de tener que estar todo el día pendiente del monitor. Yo lo que quiero es comprar mis acciones y dejar que engorden, que engorden, que engorden. Tengo 40 años, tengo tiempo. ¿Ok? Si usted tiene 40 años o menor, ahora es que tiene tiempo. Un de estos les voy a enseñar las cuentas de mis hijos, que yo les abrí unas cuentas a ellos de acciones. Pero bueno, eso es por otro video. Vamos a ver qué dice aquí Luis. Si sacamos dinero ahorita o antes de la, que suban los intereses con los años, sale, Jesus Christ. sin olvidar que con ese dinero prestado, correcto, así es. Sigo en California y todos se están yendo y mucha gente vendiendo en California. Claro, I mean, tengo que llamar a estas personas de, una persona me contactó de California, de un programa muy famoso de radio. Los quiero volver a llamar porque yo les quiero hacer ahora preguntas a ellos. ¿Cuál es el nombre de estas personas? Tienen un programa de radio muy famoso que es un hombre y una mujer, pero no quiero, no sé si la gente sabrá bien en California. Y les voy a hacer esa pregunta porque mucha gente está yendo a California por los impuestos y por lo difícil que es vivir en California. De verdad que yo en California, mira, ¿cómo te llamas tú? María, me quito el sombrero. Yo no viviría en California ni que me pagaran en liras esterlinas ni en lingotes de oro. I just wouldn't do that. Yo trabajo en hotelería. Paula, no sabía que trabajaba en hotelería y no quieren subir el salario y no les importa que no tengan personal. Eso es lo que te dicen. Vayan a ver el video que grabé esta mañana. Yo soy empleador. A mí me toca contratar personal, ¿ok? Y lo dije en el video esta mañana. Desde personal de limpieza hasta médicos especialistas con posgrado, ¿ok? Y no es que no les importa. Ellos te hacen creer que no les importa, ¿ok? Porque ellos no pueden operar sin personal. Tú no puedes operar sin personal. No puedes trabajar. Y cuando me refiero a operar es trabajar. Tú no puedes trabajar sin personal, ¿ok? No pasa. No va a pasar. De ninguna forma va a pasar. Entonces, ponte firme. Habla con ellos. Si tú haces un buen trabajo, voy a hacer un video de cómo pedir un aumento, por cierto. Denle like a este video y suscríbase. Voy a hacer un video de cómo pedir un aumento. La manera correcta de pedir un aumento. ¿Ok? Bueno, voy a responder unas preguntitas más y me tengo que ir porque mi esposa me está esperando ahí afuera. A ver, new comments. A ver, vamos a ir bajando por aquí. Uy. Wow. Y en este punto, a ver, como la empresa, Caterpill, ya va. Esta pregunta me gusta, pero creo que estoy dejando. Los taxas en todas las casas, no solo en las casas, están destruyendo este país. ¿Qué creían? ¿Que los estímulos eran gratis? Correcto. Correcto. Ahí era, y esto se habló desde el comienzo y yo en verdad todavía no entiendo por qué no nos cabe en la cabeza de que estos estímulos no eran gratis. Yo no sé en verdad por qué nos ha costado tanto entender eso. De verdad que no sé. Y por cierto, déjenme decirles algo. Debería, voy a, no sé si ahorita estará conectado o estará, debe estar ocupado. Voy a llamar a Raúl Jiménez, que muchos de ustedes lo deben conocer, para pedirle que, por favor, me acompañe en un live y yo le quiero preguntar si él cree que van a dar un estímulo más. Si él cree que viene otro cheque de estímulo. Yo personalmente no creo. La Reserva Federal no está aquí para darle estímulos a la gente. ¿Ok? Ellos van a subir los intereses. Ellos tienen un problema. Ellos no van a sacar más dinero a la calle. A mí no me importa lo que diga que este loco que tiene también, que es creador de contenido, que es youtuber, que dice que la bolsa de valores es el negocio del palo. A mí no me importa lo que diga ese señor. Aquí no van a estar dando más cheques. ¿Ok? Entonces, bueno, eso lo dejamos por otra conversación. Cada vez, ¿cómo ves la empresa? Me gusta mucho Caterpillar. De verdad que sí. Me gusta mucho Caterpillar. Y no la he estudiado. No tengo personalmente Caterpillar. La tengo en mi lista. Oh, Jesus. La tengo en mi lista de empresas que quiero salir a revisar, pero me gusta mucho Caterpillar. De verdad que sí. En este punto. estoy en el mercado de compra de casa. La inflación te ayuda a que las casas suban, pero el aumento de los intereses puede que baje el valor de las casas. No. Baja el costo del préstamo que te están haciendo. Y por consiguiente, allí bajas el valor de la casa. ¿Ok? Son dos cosas completamente distintas. Pero, y no es que baje el valor de la casa. Es que, y por eso, y son tan distintas que, aquí está el ejemplo. Como hay tan pocas casas, ¿ok? Lo que deja es de subir tan rápido. Va a seguir subiendo. Mi opinión es que las casas van a seguir subiendo. Hasta que aquí no hayan más casas, las casas van a seguir subiendo. ¿Ok? Pero no va a subir a la velocidad que está subiendo. Tampoco va a subir a la velocidad que dicen algunos creadores de contenido que 27%, that's not gonna happen. Sí, negligencia. A ver, la destrucción están, eh, que están a punto de causar, me recuerda, a Cuba Venezuela. Sí, 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 y sí, desafortunadamente. Sí, desafortunadamente sí. Excelente pregunta. ¿Qué drips compraste esta semana? No fueron drips, pero agregué a mi portafolio de, ¿dónde está mi libretica? Agregué a mi portafolio de AVI, agregué a mi portafolio de Boeing, agregué a mi portafolio, yo creo que Boeing va a volver otra vez a subir, le agregué otra vez a mi portafolio, ¿qué más compré yo? Compré AVI, compré Boeing, compré Banco de América, Johnson & Johnson, y Pepsi Cola. Tenía Coca-Cola, no tenía Pepsi Cola, agregué a Coca-Cola, y eso lo hice en mi CEP, y en todos mis otros, y en todos mis otros cuentas de inversión, que son brokerage. ¿Cómo puedo abrir las cuentas de inversión para los niños? Excelente pregunta. Wow. Isabel, excelente pregunta, y déjame anotar eso, porque quería hacer, me iba anotando Isabel, quería hacer un video de eso, las cuentas para inversiones para niños, cuentas de inversión, para niños, ok, yo le tengo a mis hijos, ok, y esto no es recomendación de que hagan lo mismo, sino que esto es simplemente, yo compartiendo con ustedes, hay dos tipos de cuentas que tú puedes abrir, perdón, ahí los pueden escuchar, y yo creo que con esto me voy a tener que ir, hay dos cuentas de niños, hay dos cuentas para sus hijos que pueden abrir, una de ellas es un 529, ok, que es una cuenta que ese dinero que ustedes abren en esa cuenta, pueden comprar acciones, y lo pueden invertir en acciones, pero solamente puede ser para el uso de estudios, y otra cosa es, es un brokerage account, pero el nombre correcto es, un guardian account, ok, un guardian account, yo soy el guardián, a la hora de que ellos cumplen 18 años, esa cuenta pasa a nombre de ellos, pero cuidado con esa cuenta, cuidado con esa cuenta, ¿por qué? Porque si tus planes de que tu hijo vaya a la universidad, que vaya a estudiar, que vaya a ser, no sé, astronauta de la NASA, esa cuenta de brokerage, a la hora de ellos pedir ayuda financiera para la universidad, les puede contar en forma negativa, es decir, ¿qué quiere decir eso? Si ellos van a pedir un grant, o van a pedir una ayuda económica para la universidad, les pueden decir, bueno, pero ya va, tú tienes esta cuenta aquí de inversión, esto no te voy a dar un grant o dinero gratis, a mí no me importa, ok, porque hay otras maneras de poder, cuando si el muchacho es bueno, es inteligente, juega un deporte, entonces esa persona puede conseguir un préstamo, que no tiene que necesariamente, puede estar becado, no necesariamente agarrar un préstamo, esa es la palabra, excelente pregunta Isabel, excelente. También lo mostré para mi oro, porque tengo ETFs de oro, y creo que lo mostré, ¿para qué más hablamos? Conversamos de otra cosa más, pero lo que sí voy a hacer es, que voy a cambiar un poquito el estilo, no voy a cambiar el estilo, hay una manera de poder, quiero hacer un portafolio donde ustedes van a poder invertir, pero quiero que ustedes vean lo que yo estoy invirtiendo, esa es la palabra, y ustedes van a poder decidir, si ustedes quieren hacer un portafolio como el mío, ok, excelente pregunta. Este sistema nuevo es medio complicado. Sí, lo que pasa es que no quiero que sea, quiero hacer un video de esos, pero hay algunas cosas técnicas, que yo no sé en verdad a qué nivel están las personas que me siguen, yo no sé si es que ellos saben muchísimo de inversión o no, entonces, hacer un video de cómo revisar una acción, si es buena o no, yo lo puedo hacer, pero no sé a cuántas personas voy a estar, no sé si tengo que irme a algo todavía un poco más básico, pero es buena pregunta. Ojalá y no, porque si no. Excelente pregunta. Sí, yo lo voy a hacer, te prometo que sí. Ahorita, yo tengo mis dos plataformas principales, es E-Trade, y la segunda plataforma que utilizo es TD Ameritrade. El detalle con esas dos plataformas es de que, si tú quieres comprar una acción de Amazon, tienes que tener los 3 mil dólares. Entonces, he conseguido un programa que te permite comprar fracciones de acciones, y los voy a compartir con ustedes, y de verdad que sí tengo que hacer eso. Feliz que está creciendo el canal. Muchísimas gracias, Paula, de verdad que sí. Gracias a ustedes. Las diferencias entre los fondos mutuos y fondos indexados, ¿cuáles recomiendas? Ninguno de los dos. So, it's mutual funds and index funds. Tengo que traducirlo, porque en verdad toda esta información a mí la aprendí en otro idioma. Podemos hablar de eso en otro video, pero yo no recomiendo mutual funds. No me gustan, ¿ok? En tal caso, index funds están más relacionados directamente con lo que pueda estar pasando en el mercado. Me gustan mucho más que los fondos mutuos. Es una encuesta. Me gustan mucho más que los fondos mutuos. Es más, yo no invierto en fondos mutuos. That's a very good question. Creo que sí. Estoy casi seguro que sí. Ok. Voy a hacer una encuesta, de verdad que sí. ¿Fidelity te permite comprar facciones? No sabía. No sabía que... That's a very... Mira, ve, aquí está. No sabía que Fidelity te permitía comprar facciones de acciones. Muy bueno. Qué buena información. Ahora sí, me tengo que ir, porque mi esposa está allá afuera y los niños están allá afuera. Y hoy es jueves. Voy a terminar mi vinito. Muchísimas gracias a las personas que se conectan. No olviden en suscribirse, en darle like. Por favor, denle like al video. De verdad que ayuda muchísimo al canal. Que le den like. Compártanlo. Compártan este video con otras personas por WhatsApp, por Facebook. Ayúdenme en esa manera, porque de verdad que nos ayuda a todos. Nos ayuda a todos y hace crecer más esta comunidad. Compártan el video. Compártanlo, guárdanlo, mándenlo por Facebook, mándenlo por WhatsApp, mándenlo por todos los lugares que lo quieran hacer. Este video queda grabado. De todas maneras, véanlo desde el comienzo. Muchísima buena información. Yo creo que esto de lo que hemos hablado es bastante importante y porque esperamos que esta inflación, digan lo que digan estos señores, va a seguir subiendo. Se los acabo de explicar. Con eso, muchísimas gracias, señores y señores. Nos vemos pronto.